Hola amigos de YouTube, aquí estoy probando el Camtasia para mostrarles cómo uno se puede grabar haciendo cualquier tarea en la computadora. En este caso voy a jugar algunas partidas Blitz, acá en ICC, vamos a buscar alguna víctima, víctima o victimario, quizás es la pregunta interesante, si no me aceptan voy a tener que manualmente echar alguno de los que aparece acá en la gráfica, ustedes pueden ver ahí que no hay muchas opciones, por lo menos cercano a mi rating, ahí estoy yo con 2310, hay unas computadoras generalmente te pegan muy fuerte, es agradable jugar contra las máquinas. Ya, modo de prueba, vamos a jugar contra alguien de un pelo inferior. Bueno, me imagino que alguien puede decirle otra vez cualquiera jugando su siciliana cerrada no se aburre, la verdad es que, si, me aburre. No puedo jugar esto, pero, es lo que hay. A ver. Un cachito, quiere venir por mí. D4, quizás no fue la mejor. Aunque su caballo D4, también parece extraño. D4, para jugar D5 en algún momento, existe como técnica célula. Tenta acomodada. Caballo es que es peor que el H4, Rey. H2, puede ser. Si quiero seguir con el tan típico de... de F5, que 5, que quizás no es tan fácil hacerlo. Para dejarlo. Cerrada su intención es, de contrajuego por el flanco de Dama. Y además me cede la casilla F5 en el caso de que y... mmm... Interesante, ahora me puedo dar la vuelta, ¿no? Yo quiero que suelten la casilla de este cínico. Me acepto. Un caballo puede llegar a ser molesto por ahí. Un torre A, E1, para tomar la columna abierta. Un caballo D5, un posible D4. Tiene buena punta. Mmm... También juega, dice. Y eso ya. Check. Muchas veces es cierto que también juega. No me está gustando mucho esto. Un gana D4, lo siguiente. Un gana D5. A ver así, costa algo de su... blanco. Que significó, quizás antes. Estoy tocado con el caballo en C2, se siente incómodo ahí, plan plan. La verdad es que no veo jugada, bueno ahí fue 2-6. Estoy colgando hace rato, 1-5. Qué mala es el juego de 5. No la vio. Hablando y tengo tiempo de instar. Vamos por el, vamos por el. Seguro esta ganada de ese peón. Estoy ganando con da más de 5. Aquí. Este 7 parece que es fácil. ¿Quién paga la torre? No sé. Me parece que eso sería todo por hoy. Para nuestro amigo brasileño Casti Baró. Quiere la revancha. Declino. Porque voy a ver como quedó este video. Y si. Y si no quedó tan mal, sería uno de los primeros, uno de los tantos que quiero compartir con ustedes en mi canal. Muy bien, muchas gracias por mirar este video. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.